El tren público y social que defendemos desde Sustray es una suma de documentos y de aportaciones que se han hecho en las últimas décadas en favor de un tren público para la mayoría social. En el caso de Navarra consiste en mantener el actual trazado desdoblando la vía, incorporando el ancho internacional europeo y a la vez fortaleciendo con la apertura de todos los apeaderos y estaciones una política en favor del tren de cercanías y regionales que nos lleve a un mayor uso del ferrocarril y a la vez fomentar el transporte de mercancías por el ferrocarril trasladando el transporte pesado sobre todo que hay en carretera. Para ello proponemos también unas soluciones técnicas con la construcción de lugares para poder trasladar esas mercancías de la carretera al ferrocarril. Básicamente la propuesta de TPS X más Y es un tren para todas, es un tren para todo porque la mayoría social, prácticamente toda la población de Navarra podrá tener acceso a ese ferrocarril de carácter público y social. La alta velocidad española o tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones que es el eufemismo comercial que se ha buscado en la propaganda del actual gobierno de Navarra es lo mismo. Es un tren sumamente caro, es un tren antiguo realmente porque son proyectos de hace muchos años basados en una burbuja especulativa económica, en lo financiero, en lo inmobiliario, en lo urbanístico, en materia de transporte también y que es un fracaso para todo el Estado español. Es un tren de alta velocidad con realmente una alta velocidad de deuda pública, una alta velocidad de deuda ecológica y una alta velocidad de deuda social. Porque no es un tren para la mayoría social, van a ser paradas muy justas las que se van a producir en Navarra, probablemente desde Pamplona a Zaragoza no haya ninguna parada y desde Pamplona a Vitoria tampoco, y va a originar que se va a desmantelar el tren de uso convencional como ha pasado en otras partes del Estado español. El tren de alta velocidad realmente lo que representa es la especulación pura y dura, el pelotazo continuo en materia de infraestructuras, en este caso ferroviarias, y defiende los intereses de una minoría elitista, muy vinculada al sector del cemento, a la gran banca y a la gran industria de determinadas tecnologías, que les interesa este modelo de ferrocarril. No es un ferrocarril que vaya a solucionar el problema de la salida de las mercancías de Navarra, ni de su entrada tampoco, ni es un ferrocarril que vaya a potenciar el uso del mismo por parte de la mayoría social, sobre todo de las clases populares y de la clase trabajadora, que es la mayoría de la población navarra. Sí que es importante para llegar a acuerdos de gobierno y sí que es importante para el futuro de Nafarroa la construcción o no del tren de alta velocidad. Es importante para acuerdos de gobierno porque representa un modelo totalmente especulativo, totalmente vinculado al gran capital y totalmente vinculado al viejo régimen de Navarra, que supuestamente este gobierno del cambio iba a eliminar e iba a sustituir. Y sí es importante para el futuro de Navarra porque hipoteca para muchos años el modelo de transporte ferroviario en nuestra comunidad. Y sobre todo las formas como se está haciendo son las mismas de los anteriores gobiernos, con ocultación de información, sin dar todas las datos ni las informaciones de los pros y contras de la construcción de un modelo como es el tren de alta velocidad, sin explicar a la población que haya alternativas, que las hay como la que vamos a presentar nosotros hoy, que es de carácter abierto y que lo que pretendemos es que sea consultada y refrendada por mayor número de personas y colectivos. Y por eso vamos a hacer presentaciones en casi todo el territorio. Hemos mandado a todos los ayuntamientos de Nafarroa la propuesta que están afectados por la línea del ferrocarril. Y queremos también que los empresarios y los movimientos sociales y sindicales den su opinión sobre el tema, así como los partidos políticos. Y es importante también porque nosotros lanzamos una pedagogía diferente a la que está haciendo el gobierno. Nosotros no hablamos de hacer una consulta vacía de contenidos y sin un resultado realmente trasladado después de una buena discusión y de dar toda la información y un debate lo más ampliamente, tanto a nivel institucional como social. El gobierno de Navarra lo que está haciendo es negar ese debate, como se ha opuesto, Geroaba y sobre todo, a hacer que la comisión, o mejor dicho, la ponencia de movilidad que está aprobada desde hace más de un año y que no se reúne, hiciese la labor de ir preparando un debate institucional de cara sobre todo a ver qué modelo de ferrocarril en este caso y qué modelo de transporte y de movilidad necesitamos para Navarra, cosa que este gobierno no ha hecho. Por eso es muy importante el que los partidos que dicen hablar del cambio, no sea un mero eslogan, sino que sea realmente un cambio en profundidad, un cambio de raíz. Sabemos que es muy difícil llegar a acuerdos, pero desde luego lo que se está haciendo este gobierno es lo mismo que hacían los gobiernos anteriores y desde luego que lo hiciese UPN o que lo hiciese el PSOE o que lo hiciese el PP, pues digamos entraba dentro del guión. Que lo haga una supuesta fuerza que dice defender el cambio en Navarra no es de recibo y los demás partidos tendrán que vincular cualquier tipo de movimiento a que esto no siga adelante. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!